¿Qué es el disco que aporte? Ellos son boleros, uno de ellos es Contigo a la distancia, el otro es Delirio, y el otro es Yo sé qué voy a amar, es brasileña, y todo lo demás está más enmarcado en la parte de Bosa Nova. ¿Y por qué es sensual? Porque esa es la belleza de ese país, esa es su cultura y esa es la gracia de la música brasileña, que tiene, como dicen ellos, una dulzura, una gridulce, porque es como, si es muy sensual, pero a la vez tiene el saudade, como dicen ellos, esa especie de nostalgia. es un disco que se deja estar que puedes disfrutarlo en cualquier situación pero que además si te va dejando una emoción profunda no es un disco, es un disco sencillo pero es un disco que tiene mucha consistencia ¿cómo se gesta la idea entonces de llevarlo a cabo? ¿y cuánto tiempo te llevó? porque algo tuvo que disparar la mecha para decir quiero hacer estas canciones y llevar este disco esto fue una propuesta de Mi Music esto es definitivamente la idea de este disco el concepto es a Manuel Calderón a Manuel lo conocía de otras experiencias discográficas y me habló y me dijo tengo que proponerte un proyecto estábamos a principios de año y me dijeron queremos hacer esto, perfecto estaba totalmente planeado el tripertorio menos los boleros que fue más bien una sugerencia de mi parte y cuando lo vi dije pues déjame pensarlo no lo dudé mucho lo hice y trajimos a Leonardo Amoedo y a Marcelo Martínez Leonardo Amoedo es el guitarrista y el productor musical de este disco y Marcelo Martínez es flautista, saxofonista y arreglista de todas las canciones ellos sí llegaron directamente de Río de Janeiro y en cuanto a músicos nacionales está Enrique Neri está Armando Montiel está Joe de Tien y están los hermanos Tusein Fernando y Enrique Tusein en la batería y en el bajo y Fernando también participa como productor ejecutivo de todas maneras la concepción resulta un poco extraña o sea porque tres boleros resultan como que muy poco para el concepto porque no te lanzaste entonces a todo un concepto de bosa o haberlos puesto me hubiera encantado que Manuel Calderón estuviera aquí para que contestara pero no está realmente el concepto es bosa nova y se le dio como una cereza de pastel que a la gente le encanta como canta Eugenio los boleros contigo en la distancia y del hilo pero realmente son once temas el disco es prácticamente bosa nova pero por eso en el título dice más boleros pero es como un regalo que nos hace Eugenia ese es por el cual están los boleros hola Eugenia hola por acá de ser a la fin no acá precisamente por tratarse de temas ya tradicionales de bosa nova en ti no existió el temor el miedo o alguna otra sensación de llevarlos al español si pues como no eso me pasó lo mismo cuando hice el disco de tangos meterte en en aguas diferentes porque son músicas son los himnos de los países que dan origen en el caso de Argentina al tango en el caso del bosa nova pues al Brasil realmente yo sabía del reto que estábamos tomando pero lo tomé y me gustó me gustan me gustan los retos y sobre todo porque el resultado el resultado es lo que yo quería es un disco que da homenaje a estas canciones no pierden su esencia no pierde la época en que fueron conocidas pero tienen un algo más siempre hay una especie como de fusión casi o de crossover como dicen hacia los ritmos latinos hay un tema por ahí que es wave o ola que tiene mucho sabor de chacha o sea no es solamente el gosa nova finalmente no es como decía anteriormente el gosa nova como el concepto del disco sino la belleza de todas estas canciones con las que crecimos muchos y por otra parte la calidad de tu voz tu interpretación ha sido muy bien valorada en otros países en otros continentes ¿qué planes hay en este sentido de llevar estas canciones a otros países a otros continentes? pues miramos ahora si que pian pianito estamos empezando con México ya Manuel nos contará que sigue después nosotros apenas estamos arrancando el disco salió apenas a ir al mercado y pues pian pianito van a pasar muchas cosas el próximo año si tendremos concierto de gran formato ahorita platicamos el concierto Eugenio hola que tal buena tarde ha sido un artista que ha trabajado con grandes de la música el nombre de Caíto Marcelo Alejandro que ya no está el negro ojeda Amparo Chobar viene desde forjaciones también Sanampay Víctor Jada la nopalera que te hemos seguido a través de los años ¿cómo has manejado las emociones? ¿cómo ha sido este cómodo de éxito para ser toda una mujer muy sensible y una mujer que realmente defiende mucho sus raíces y sus valores? pues yo creo que ser quien eres no he sido para bien y para mal la misma persona quizá lo que van variando son los discos los conceptos de los discos pero en general la búsqueda es la misma una cantora no puede existir si no tiene buenas canciones una cantora y las canciones no funcionaría si no hubieran oyentes gente que se identifiquen con lo que haces en ese sentido me siento muy tranquila porque podré tener discos mejores que otros logrados pero finalmente ha sido la misma búsqueda desde que yo me pare por primera vez en un escenario y después de treinta y tantos años de andar dando la vuelta sigo con como si tuviera diecisiete años con la misma emoción con la misma ilusión de 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 labrar algo de decir algo más más allá de la voz misma es como no sé qué día un novelista cuando se encuentra con su papel en blanco y va a escribir la novela de su vida y seguramente pasan muchas emociones muchas cosas por ahí pero lo que sí es hermosísimo es el sentido de aventura que te da hacer un yo soy aventurera me encanta la maleta en la mano me encanta estar frente a un estudio de grabación con canciones que son un reto para mí eso me me da mucha vida si me hubiera dedicado a lo mejor a un solo género me hubiera aburrido porque soy muy inquieta entonces la emoción es la misma el mismo compromiso simplemente los paisajes cambian a veces son bosques a veces son desiertos con pulque y a veces serán ahora las caipirinhas con a lo mejor atapulco en la azotea y el carro de mauricio garcés pero es la misma emoción así fue cada emoción o cada canción como fue el pandeo aquí la paloma y ahora con esto así sí absolutamente es el mismo compromiso para mí por acá ojanía buena tarde por aquí enfrente me voy a poner los de verdad aquí estamos aquí enfrente en la izquierda de izquierda bien ¿cómo fue ese acercamiento con con Emi? porque te voy a decir que haces tu primer material discográfico con esta casa de izquierda ¿cómo fue? pues Manuelito me llamó somos amigos de tiempo ya habíamos tenido una experiencia discográfica años atrás en otra compañía y pues nos caímos re bien ¿verdad Manuel? y entonces me hizo favor de echarme un grito y dice quiero hablar contigo porque te quiero proponer a ver qué te parece y y no tardo mucho no batallo no batallo mucho para convencer porque aparte es un disco muy especial ¿no? porque es el número 26 tengo entendido sí sí es el 26 ahí está el disco es finalmente uno puede hablar mucho pero pues las obras son las obras ¿no? tienes tu trabajo y es lo que hablan por ti si tu disco tiene calidad es bueno aunque sea completamente otro género lo importante es lo que lo que impacta en la emoción de la gente ¿ibas a decirle algo? sí yo quiero decir algo que no lo va a decir Eugenia porque es muy modesta a pesar de lo gran cantante que es pero como ustedes saben Eugenia es alguien que no tiene competencia Eugenia es Eugenia va más allá de las marcas de las etiquetas y de verdad que yo sí tenía muchas ganas de volver a trabajar con ella y de hacer proyectos que nos lo va a agradecer el público porque siempre les digo oiga que hay de Eugenia y me dicen toda la gente me pregunta siempre ¿dónde está lo nuevo de Eugenia? y cuando no estás en una compañía que nos dedicamos realmente a posicionar o reposicionar artistas y donde tenemos todas estas facilidades de poder tener oportunidades para poder darle al público lo que se merece porque al final todo el trabajo que todos nosotros hacemos es para el querido público es la razón por la que está Eugenia aquí porque nos engalana porque nos hace que en vicia más grande todos los artistas tanto en desarrollo como artistas que ya tienen tiempo están felices de estar con Eugenia y todo el mundo ya me está preguntando que cuando viene un proyecto donde puedan participar con ella entonces me lo resto muy agradecido de que Eugenia haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros señor Manolo Calderón me gustaría saber que tiraje tienen propuesto para el disco de Eugenia y en que otro género usted la puede visualizar para que cante igual de hermoso como lo hace en el Bosa Nova pues mira este el tiraje bueno las metas que tenemos es hacer disco doble platino y más ustedes saben que hoy desgraciadamente la venta de discos pues ya no es precisamente una medida para decir si algo funcionó o no pero bueno gracias a Dios todavía siguen vendiendo los discos en formato físico pero tenemos las ganas de vender muchísimas copias cientos de dólares de copias y cuando me preguntas qué conceptos hay varias cosas que vamos a hacer diferentes y sobre todo que estén a la altura de Eugenia y que estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar buenas tardes Ninochka Aguilar de Prensa Escenario yo te doy una pregunta muy específica yo ya te escuché hace mucho tiempo cantar música de Mario Ruiz Armengol me gustaría saber cuál fue tu experiencia y si piensas grabar en algún futuro música de este gran compositor ay por supuesto por supuesto yo soy muy fan de él yo también creo que es un compositor poco apreciado va a ser es como de los mejores secretos guardados de la música mexicana va a ser apreciado y admirado y reconocido dentro de unos años pero Mario Ruiz Armengol tiene una obra inmensa y muy variada y pues nos conocimos en los años ochentas ochenta y seis por ahí y bueno tuve la fortuna de tener una amistad con él y era un hombre de una gran sensibilidad y sencillez pero claro te sientas se sentaba al piano y estabas con Merlin era un genio era un músico con una complejidad armónica y una belleza con sus melodías que te quedabas frío y sin embargo era un hombre casi casi este frágil era así como que te lo quieres cargar y te lo llevas a tu casa porque un hombre solitario que te podía platicar algo y se le se le salían las lágrimas de cualquier cosa que comentar era muy impactante conversar con él y yo espero que en un futuro haya algo que podamos interpretar de por supuesto ¿qué? 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 Gracias.